Bienvenidas, mujeres misioneras, un aplauso. María, Presidente de la Cámara, en tu persona, saludo a los integrantes de la Cámara que desde lejos están seguramente celebrando este homenaje, y a todas las mujeres empresarias de Misiones. Estamos felices de tenerla en la casa de todos los argentinos. Estamos felices de tenerla en este Congreso, en este lugar histórico en el que se delinearon y delinean políticas muy importantes para los argentinos y que sin duda marcan nuestras vidas. Bienvenidos a este homenaje, senadora, que está por llegar, María Solari, compañera de nuestro bloque. Diputados nacionales, autoridades de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, coordinador residente de la ONU, René Mauricio Valdés, un placer tenerlos con nosotros y que se haga un espacio en su agenda. Sé que está muy, con poquito tiempo, hoy estuvimos compartiendo una jornada sobre los ODS y el Parlamento que tenemos acá en la Cámara de Diputados, y justamente marcábamos este evento en uno de los ODS, que es el 5, que es la Igualdad de Género, y las mujeres, también, han participado ya en eventos de esta categoría como Misiones 2030 y también han desarrollado una jornada sobre empresas sustentables. Así que saben muy bien de lo que estamos hablando. También agradecer la presencia de Verónica Baracat, a cargo del programa Ganar Ganar de ONU, a la diputada provincial, doctora Silvana Jiménez, a Miuki Madeler, embajadora de las Misiones, al coordinador nacional de ODS, Pietro Unamigo, en especial a Macías, que nos acompaña, presidente de la Comisión de Pymes. Me detengo para agradecer también a Emilio Monzó, al presidente de la Cámara, al representante de nuestra provincia de Misiones, Carlos Eduardo Rovira, y a nuestro gobernador, licenciado Hugo Pazalacua, por el apoyo para desarrollar este evento. Gracias a mis compañeros del bloque, a Jorge, a Ricardo, a Flavia, a Dani, a todos los asesores y a las distintas áreas de la Cámara que nos han tenido muchísima paciencia, a los Charlies, que hoy no están, que no quieren que les nombre, pero que nos han ayudado muchísimo. Y a ustedes, chicos, un abrazo grande a los tres que están ahí. La Cámara de Mujeres Empresarias Misioneras cuenta con más de 160 socios y cuatro sedes próximas, inaugurar tres sedes más, y así ampliar su ámbito de intervención. Cumplen 10 años de existencia el 10 de noviembre próximo. Y hemos querido homenajearla, simplemente porque son un orgullo. Por sus principios y objetivos. Por su trabajo, esfuerzo, determinación, y el entusiasmo que le imprimen a cada paso que dan. Ese espíritu activo y positivo, pero sobre todo por la solidaridad de la CAMEMO, por la solidaridad de ustedes, mujeres, que las distinguen sin lugar a dudas como mujeres empresarias de calidad. Queremos homenajearlas porque verlas crecer es ver crecer un sector de nuestra querida y hermosa tierra colorada. Son un eslabón de nuestra economía. Y expandieron sus alas y llegaron a lugares seguramente impensados. Y lo seguirán haciendo porque no hay nadie y nadie que impide que huelen, sueñen y hagan realidad sus sueños. Nadie les garantizará que sea fácil el camino, pero seguro que lograrán llegar a la meta, sorteando cualquier obstáculo que se les presente porque están juntas, unidas, fortalecidas y empoderadas. Queremos homenajearles porque representan a la mujer misionera, la que se caracteriza por su amabilidad, fortaleza, carisma y entereza. Representan a toda mujer que día a día se esfuerza por dar lo mejor de cada una para hacer de nuestro país un lugar mejor. Por su familia, por sus hijos, por sus nietos, por sus amigos y sin lugar a dudas por sus vecinos. Y en estos tiempos, en los que las mujeres vamos conquistando derechos y en los que se van generando espacios propicios para que tengamos cada vez más protagonismos, creemos firmemente que estarán ahí para ocupar esos espacios por su capacidad de adaptarse a cualquier circunstancia que se presente y desafiar así a los nuevos paradigmas. Hoy abrimos una puerta juntos y es así como debemos mantenerlas. Pero debemos fortalecer todo lo que hay adentro llenándolo de cosas nuevas, de desafíos, de metas y objetivos. Lo que alcanzaremos con ustedes, con mujeres como ustedes, con mujeres sencillamente argentinas y especialmente misioneras. Felices 10 años, Camen. Muchas gracias por escucharnos.